Por el eco filtro, y a través de un líder comunitario, el siguiente es la innovadora, a través de líderes comunitarios, primero les tiene que explicar el beneficio. Bueno, si usted trae el eco filtro a su casa, vas a ahorrar mucho dinero en leña, por ejemplo, y vas a tener mejor salud. Ya los niños ya no van a perder tantos días de escuela, van a poder comer carne, más comida, etc. Entonces, yo ahorita no tengo mucha experiencia, porque estamos desarrollando el programa, pero ya por lo menos con mis ventas a áreas urbanas, ya al eco filtro ya es sostenible. Ahora quiero ver cómo hago sostenible en las rurales, para que ya no detendan las comunidades de compras de la Cruz Roja o Plan Internacional, sino ver cómo pase lo que pase con los ONGs, es que a través de los líderes comunitarios podamos implementar un programa. Pero primero, el líder comunitario tiene que vender la idea de la importancia de agua pura y estar colectando cada mes esos 25 quetzales. Y si ellos están gastando, digamos que no están ahorrando 300 quetzales, digamos que son 100 quetzales, pueden pagar 25 quetzales al mes. Y eso, por lo menos nos cubre nuestros gastos de traer los filtros ahí, hacer la capacidad de una vez al año y que gane algo el líder comunitario, porque él se tiene que ganar la vida. Entonces, hacia ahí vamos. Ya tenemos la sostenibilidad a través de las ventas urbanas, ahora vamos con la sostenibilidad de las comunidades.